Ya sabéis, chicos, estas son las runas más utilizadas con Leblanc, ¿vale? Dominación, electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares y cazador incesante, y brujería, el sombrero definitivo y tres cedrezia. Y luego, evidentemente, pues, flash y prender. Y pues nada, vamos a ir con Hija de los Cuervos. Y a ver qué tal. Pues qué pechos tiene Leblanc, ¿no? ¡Los estaba mirando! Sí, lo sé. Algo me ha dicho eso. Mira, joder, macho. Sí, son más grandes que su cabeza. No, sí, sí. No sabría decirte. No, son más grandes que su cabeza. Porque tiene el pelo. ¿Le quitas el pelo? Y son más grandes más de pechos. Madre, tú. Qué bichos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el saludo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? Bueno, aquí estamos con Leblanc. Vamos a ver qué tal, chicos. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada más, vamos a ver qué tal. Ya sabéis, como recuerdan... ¿Qué co... ¿Qué co... Bueno, chicos, como recuerdo en todos los gameplays al empezar, ya sabéis que agradezco muchísimo los likes y los comentarios, ¿vale? Y ahí se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido por hablar. Sorry. Pues eso, como recuerdo siempre, agradezco muchísimo los likes y los comentarios. Ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios. Así que ya sabéis. Ha hecho bien la W ahí. Y pues nada, se maximiza la W, ¿vale, chicos? Estoy en la Q. Vale, perfecto. Ya tengo el combo aquí. Jhin está aquí en tope. Ok. Ahí sí. Jhin. Minus. Electrocutar. Ahí estaba. Digo, le tengo que dar un básico más, sí o sí. Perfecto. Ya sabéis, chicos, la runa es electrocutar con Leblanc. Obligatorias. Por el tema del burst y demás. Vale, no me he dado. Perfecto. Perfecto. Creo que lo mato justo. Vámonos. Buenísima. Buena. Gracias. Vale, perfecto. Muy buenas, chicos. Intentamos pushear con cuidado. No voy a ser que no venga. Vale, vámonos ya. El jungla enemigo es... Sí. Vale. Ya que el de mid y el jungla son ADs... He estado pensando en pillarme Malmortius, pero bueno. Parece que vamos bien, así que... O incluso pillarme... A lo mejor sí que me pillo brazalete, no sé. Ya veremos. Depende cómo se den las cosas. Te puedes quitar mucho dinero, así que... Vamos usando el W de vez en cuando para recorrer más espacio. Para tardar menos en llorar. Y... Ah, y deciros también que estoy jugando con todo esto, ¿vale? La única que habla es Slami. Hola. Esa. Así que nada. Por el momento vamos bien, vamos bien. Me gustaría guardear, pero bueno. Tengo que seguir aquí. Voy a seguirme ir jodiendo a este. No, al mínimo. Bien, en torneo, macho. A ver si me muevo para allá. Yo creo que le puedo terminar dando. Pues no. Ay, no. Lo siento mucho, chicos. Sin creerme, he subido la Q. Se maximiza la W, ¿vale, chicos? Pero bueno, tampoco es tontería, ¿vale? Subir la Q dos puntos. Tampoco está tan tan mal. Pero es mejor la W. Ay, qué fail, qué fail. Uy. Estoy atento a... Quería asegurar ahí el gordo, sí o sí. Tirarle la Q al gordo, si queréis asegurarlo. Lo único es el mana del Leblanc. Si no tiene el librito... Uf. Se le da muchísimo. Vale, ya está por ahí. Ok. Ok. Yo, si no, estoy farmeando muy bien ahora, ¿vale? Estoy un poco atento al minimapa. Y se me está yendo mucho. Vale, vale. Vuelvo. Nunca se me ha dado muy bien aún así farmear el Corriblanc. Estoy yendo, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo. No, estaba yendo, tío. Sí. Ahí está. Lo podría haber matado, yo creo, ¿eh? Bueno, con las cadenas... Uf, no sé, yo tendría que penetrar en torre, va. Mejor no. Por si acaso... No ha salido mal. Lo hemos jodido bastante, así que... Hola. En cuanto tengamos la ulti, ya podemos hacerle un poquito más de daño. Bueno, vamos a pusear. Hostias. Me ha hecho perder el gordo, cabrón. Vale, vámonos. No me esperaba ya. Allí además ha hecho ahí el ruidito. Me cagó en un momento. Bueno, chicos, volvemos. Ay, es que es una putada. No llegamos para esto, tío. Oh, mira que me odio esto. Qué mal, qué mal. Pero bueno, no pasa nada. Sí, estaba en mid ahora, ¿eh? No sé dónde está. Ahora está farmeando un poco mid. Ya sabéis, chicos. Le dejamos la marca con la Q y con la W. Le metemos una cuestión increíble. Vale, ya tengo la ulti. Vale, lo habéis visto, ¿no? ¡Uh! La ulti lo que hace es volver a realizar la habilidad última que has tirado, ¿vale? Si tiras la Q y le das a la ulti, vuelves a tirar otra Q, ¿vale? Así que lo que he hecho ha sido eso. Q, Q y luego... Bueno, Q, R. He tirado otra Q entonces. Y de ahí ya W. He roto la Q de la ulti. Y de ahí las cadenas. No sé si me habéis entendido, pero... Es así. Un poco lioso, sí. Bueno, así os aviso, ¿vale? Si hago una cagada con Leblanc y tal... Es un campeón que hace un montón que no uso. Pero un montón. Pero muchísimo. ¿Vale? Así que... Pues si alguno me dice jodir, pues... Pues que orden. ¡Qué mal. Ya es, ¿eh? Súper mal. Sí, tú, un amor. Vale, está bien. Hemos pusiado... Intentad siempre pusiar la oleada hasta la torre. Porque todos estos minos los está perdiendo ahora. ¿Puedo ir? No, a top ni de coña. Te dejo ahí. Si tuviera mana iría, pero sí. Ya sabéis, chicos, que a Garel hace muchísimo contra el timo. Muchísimo. Muchísimo. Así que está un poquillo ahí llorando. Ahora mismo. Sí, pero, ¿eh? Mirad, no muera. No, no. La verdad es que es así. Lo está haciendo muy bien. Ya sabéis, chicos. Lo más importante, aunque os toque un counter y os esté reventando, lo que tenéis que hacer es intentar farmar siempre que podáis y que nos mate. Ya está. Que hay mucha gente que se pica o se tiltea, más bien. Y la termina cagando. Le da kills y ya entonces sí que no puede con él ni de coña. Estoy pensando en ir a por él ahora de una. Vale, ya está. Ahí tengo la E. Ya está. Perfecto. Muy buena, Zach. Muy buena. Siento si no estoy farmeando muy bien, ¿vale? Que me estoy dando cuenta. Este ya un poco que no. Aunque tengo mucha más farm que él. Así que mira. Bloodpath. Debilito más estos. Vale, Zach está en top. Es que no me da tiempo a llegar, yo creo. A ver, si queréis intento llegar para pillarle en top. Vale. He hecho flash. ¿Puedo subir? ¿Dónde vas? Bueno, 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 bueno. Ese Garen. Uh. Bueno. Bueno. Oh my God. Va, buenísimo, buenísimo. Buena, Zach. Es main Garen. Te da afe, está tú. Se nota, se nota. No, 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 no. Uy. Hasta luego. He vuelto. Venid. Doble buffo. Uy, me viene fenomenal, tío. Oh. Ahí. Justo antes de que saliera de la ulti game. He usado la W para alejarme. Entonces ya. Para que fallase. Porque después de eso iba a tirar o bien Q o bien W. Es normal. Todo quien lo hace. Buah, encima doble buffo. Buah, me ha venido. Por eso le he tirado el prender y todo ahí. Para que no se pueda curar y... Y pagarme la kill sí o sí. Buah, me viene fenomenal esto, tú. Lo único spot, no va muy bien, ¿no? Uf, están ahí jodidas. Tenemos que intentar romper. Va, voy a intentar romper. A ver. Mir. Aunque me tendría que ir a base, pero bueno. Uy, no, no, no. Nada, es que no puedo hacer mucho. Ahí he vuelto a pusear. Mira, me queda una leala más. Está bien. Y yo me pido a base. No va mal la cosa. Un saludo a Galvo, un besito a Lidia, un saludo a Gef, un besito también a Claudia. Para los que estén viendo el directo ya subido, el directo que diga el gameplay ya subido, es que saco los gameplays de los directos, ¿vale? Para que no lo saquen. Ya está por aquí. Y siento si te corté que ibas a decir algo. Mar. Ah, no, le decía saque. Ah, vale, vale. ¿Puedo ir, eh? Va, 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 se lo hacemos, se lo hacemos. Ya está. Muerto. Le pillo justo. Nah, quédatela tú si quieres. Bueno. Pues yo. No pasa nada. Yo por mí. Pues mira, mejor. Muy divertida este personaje. Vamos. Os voy a ayudar en bot. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Sin miedo. Vamos. Joder, quito una barbaridad. Madre. Va. Yo creo que puedo con él ahora. Y esto. Pim. Hasta luego. Vámonos. Vámonos. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ay, puto Comin. Aguanta. Estoy yendo. No, 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 no. No te puedo matar. Hasta luego. Vamos a flaver. Muy buena. Vale, buenísima, chicos. Vuelvo a mí rápidamente porque está puseando. Está pensando en pillarme bracelete, si no, pero es que... Se me va a pillar brazalete mejor, yo creo. Va, no, 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 no. Mira, vamos a ir... Vamos a ir con esto mejor. Ese es séptimo, eh. Ok. Ah, qué mal, qué mal le tiró ahí. Fue el mío. A vuelta. Vale. Ah, qué fail ese. Lo que tenía ahí. Oh, qué cabrón. Me ha hecho bien ahí. Vale, perfecto. Nada, es que ya está muy, muy mal. Este quien está ya en la mierda. Le mata demasiado ya. Es que lo bueno que tiene el bebé, el de Blanque, es eso que... Uf. No jode ni nada. Nada, jodida. Además tiene bastante Burst. No, 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 no. Me pilló. Lo habéis visto, ¿no, tíos? Ya sabéis que usas W y puedes volver. Si le vuelves a dar, das W y si le vuelves a dar, vuelves a donde saltaste. A... De donde saltaste, ¿no? Y se la hecha ahí, que flipas. Ay, Dios. Si se la dices, eh. Oh, qué fail, qué fail. Está muy gruesa. Creí que había saltado para allá y no. Vamos, aún así yo creo que ha sido mejor no saltar. No, no fuera a ser que la cagase. Nos pillamos para explosivas. Estaba pensando en las botas, pero nada, nada, nada. Más poder de habilidad y que sí. Más daño. No, hay que sí, Mar. Cuanto más, mejor. Ay, cuanto más daño, mejor. Más diversión. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Cuántas... Mi puto comi... Vale, se ha muerto. Hasta luego. Uh, lo he hecho bien ahí. Pero está muerto. Jajaja. Digo, a ver si se queda quieto, a ver si es tontito. Y no, tan tontito no es. Voy a por su blue. Bueno, fact tiene blue, pero creo que es el nuestro. No me lo ha dado. No. Mierda, no está su blue. Cascón. Jajaja. Es que el blue me habría venido súper bien. Es lo más lejos de blend, que en cuanto hacéis un combo ahí a full, un combo entero ya... A la mierda, mana. Hay gente que se pilla lágrima con leblan. No está mal, pero... La build que tengo aquí es la build más utilizada con leblan. Es la más recomendada y he probado las dos. Vale, la de lágrima la probé hace mucho, pero... Aunque sí que es verdad que la de lágrima... Creo que la ha nerfeado junio. Hostia. Oye, qué susto. Tengo el combo. Vale. Creí que me iba a seguir, digo. A ver si me sigue. Y lo termino matando. No. Vale. Uf, menos mal. Creí que no me iba a salir. Hostia. No, 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 no. Tú no, tú no. Hijo de... Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Os viene por aquí alguien, ¿eh? No vi quién, pero... Ah, bueno, pues por el otro lado. Eso os lo hacéis, os lo hacéis. A ver si lo matáis. No sé ni para qué se mete. Va bastante mal. Encima se está haciendo... Se ha hecho el azul, que es el de lágrima. Se ha hecho el daño. Se tendría que haber hecho el tanque. Opina. El Kain. Pero bueno. También es que creo que los que juegan Kain mid, que lo he visto más de una vez, siempre se pían el azul, porque es el daño y eso. Vale, a ver. Las botas ya me gustarían para correr un poquito más, la verdad. Quisito lento. Vamos a pillar manos esto, a lo mejor. Vale, romper mid. Tenemos que romper ya todo. ¿Cómo va ese timo? Sí. Vale, estoy ahí. Va. Uh, bueno, se hagan en 3-0. Bueno. Bueno. No. He salido for sacks. Un salido a Daniel. Voy a guardar por aquí, a ver si me encuentro allí. Y lo mato ahora. Que me he picado. Deja aquí el ping. Voy a por timo, voy a por timo. Espera, espera, espera. Voy, eh. Vamos. Vale. Y también está aquí, eh. Vale. Hostias. Eso ya no me gusta. Le pillé. ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Chócala! Vámonos. ¡Qué bonito, por favor! Vamos a pulsar este y rompemos. ¡Qué bonito! Ya sabéis, chicos. Después de maximizar W de... No sin hablar. Después de maximizar W, no maximizamos la Q, ¿vale? Vamos a darle ahí. Vale, vamos a hacer esta esquina, además. Miradme los pechos, macho. Son... No, en serio. Es que mirad... No, macho, es que quiere atacar y no. ¿Qué le ataques, coño? Señalos los pechos, mira. Madre, tú. Qué bichos, ¿no? Vale, te quito el par... Que no... Ay, no me hagan... ¡Uy! ¡Casi te ha perdido el gordo! ¡Ay, Dios! Vale, no, no, no. Voy a mil, voy a mil. Ok, ahí hay tres. Yo creo que si aparezco por aquí, por detrás, se lo hacemos. Bueno, chicos, les voy a dar por detrás. ¡Vamos! Estoy yendo, ¿eh, chicos? Ay, puto, comien. Yo también voy. Ok, perfecto. ¡Ay, creí que... mierda! Vale, perfecto. ¡Buena! Por un momento, no sé por qué... Digo, tirando la W, vamos. Sí, porque he tirado la ulti, pero con la W. Tirando la W, esquivo el tornado. ¿Y qué coño? Si es que vas hacia adelante, no sé. Digo, pego un salto, que no, coño. ¡Hostia, no! ¡Tú no! ¡Otra vez, no! ¡Cabrón! Uf, uf, buenísima esa ulti, ¿eh? Me ha salvado, me ha salvado. ¡Thanks! ¡Love you! Mira que he intentado, mira que he intentado que no me diera. Y aún así, tirando la W, me ha terminado dando. Me cago en la hostia. Da igual, chicos, da igual. Me hacía ilusión intentarlo, joder. Si hubiera salido, habría quedado todo chubi. Vaya que sí. Tenía que intentarlo. Me voy a pillar esto mejor. Para los wards. No va mal la partida. Está saliendo divertida. Vale, seis segunditos para resucitar. Me está esperando para venir conmigo. Vale, voy a Meath. Mato a Cain. O lo intento. Y voy a Thor. A ver si podemos. No se leo, Brian. Gracias por verme desde el directo. Cain, ¿dónde estás? Joder, me he matado a los minions de una. Madre mía. Voy a bot, yo creo. Creo que sí, voy a bot mejor, ¿vale? Confío en ti, Ganbar. Por eso mismo. Sé que tú puedes contra todo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vamos, Zack. Vamos a darles pa'l pelo. Y tanto que puedo. Ah, que me ha dado a mí. No, mejor, en serio. Joder, qué. Qué la que... Uy, me asusté ahí. Dije, no. Tengo doble w ahora. Doble w. Será bien. Oh, me pilló. Y ahora vuelvo. No. Vale, la mato. En pleno aire. Muy buena, Zack. Muy buena. Y muy buena también, Mari. Mari va a decir, Nami. Es que, claro, como siempre te veo de support. Veo el support y creo que eres tú. Gracias, Nami. Muy buena. Cómo mola la da. Doble w. Cómo mola. Bueno, venga. Va, me quedo, me quedo. Es que no tengo mucha vida. Lo que pasa es que... Ah, vale, va. Perfecto. Lo siento, chicos. Sorry. Tengo una garganta un poco pillada. Vale, no tienen wards aquí. Si viene alguno, yo creo que se la podríamos llegar a hacer. ¿Rompemos esto? Vale, espera, espera, espera. Espera, Nami, espera. Se la hacemos. ¡Y, cabrón! ¿Será, cabrón? Mierda. Ahí me la he hecho. Me he jodido. Uy, no, no, no. Espera. Uy, la Q me llegó. Qué pena, tío. Si no me salvaba, habría quedado todo bonito. Claro. La Q de allí. Ostras, se ha hecho una cuadra. No jodas, tío. No jodas. ¿En serio? Lo que es G, eh. Ya sabéis, chicos, lo que es G. Madre mía. Ahora sí que... Además, estaba pensando incluso antes del sombrero, pillarme el reloj, eh. El Zonias. Le jodía más, pero nada, 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 nada. Más daño, más daño. Además, tengo el cronómetro. Me ha llegado, así que perfecto. Mejor esto. Ahora voy a mid. Ahora, en un momento. Vamos a darles un poquito más para el pelón. Y pues eso, chicos, ya sabéis. Tiréis la Q, luego la W y hacéis ahí el doble daño. Luego ya la E y esas guaynas. Pero lo que más mola es Q, R y luego la W. A mí me encanta. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Lo que mete es bardo. Es bardo. Ya sabéis lo que es. Le pillo... No. Digo, le pillo en el aire. Una mierda. No, este no se escapa. No, 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 no. Una mierda. Hasta luego. Bueno. Ese no se escapa, que ese no. Tengo mucho asco. Le pillan el aire otra vez. Me encanta. Le pillan a Zack, le hacen saltar y ¡ping! Vale. Vamos a tirar todo mid. Vamos. Quito bastante, ¿eh? Madre, co. Tengo el Zonias. Tengo que acordarme que luego se me olvida. Porque me he hecho unas risas o algo y... Y mientras me estoy riendo se me olvida. Me conozco. No, no, me ha pillado, no, hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. No me lo creo. Me ha pillado. Me cago en... Se ha quedado a nada. Qué cagada he hecho. No quiero morir. Véndela, Nami. Véndela, véndela. ¡Ay, Dios, esa pompa, Nami. La hemos visto. ¡Oh! Lo hace... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Te llega a dar un básico más G y muere. No sé por qué coño se ha puesto a correr. Si ya iba a morir aún así. El Zonias. ¿Ves? Es que se me olvida siempre algo. No, aún así yo creo que no me ha dado tiempo. Si ya te lo digo. No, 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 no. ¿Qué onda, hostia? Va, me voy a poner serio aquí. Ya verás, ya verás. Entonces, qué putada. Digo, mira, ahora tiro W. Me quedo los minions. Ya de paso, que me va a seguir blue. Y doy a Yasuo. Y justo tiro el tornado. Qué asco. Joder. Además, quería hacer W, W. Súper rápida y pimi. Y no, no, no. No ha salido bien. Y por fin quedarme el blue. Que no me lo han dado una puta vez en la partida. Gracias, Zack. Bien, mi blue. Lo necesito yo. Es que sí. Como lo necesita Garen o lo necesita Zack también. Está joder. Dale también. Está la hostia. No quiero gastar la última. Porque acaso está aquí. Para que alguien... Joder. Va muy rápido. En la mierda esa. Estoy por aquí. Estoy por la zona. Me pillé. Oh, qué bonito. Qué bonito. Ha salido eso. Por favor, estoy yendo. No, me hago la penta, chicos. Dejadme la penta. Penta para mí. Vale. Uno menos. Y encima he vuelto ahí rápidamente. Voy, voy, voy. Déjame la penta. Vale, uno menos. Ah, Tonya. Déjamelo, 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 déjamelo. No, no. No, la cuadra. Uy, no, muerto. Uy. Ay, ay, ay. Ay. Espera, me habéis quitado. No me he hecho la cuadra. Ah, vale. Porque nada más. Vale, vale. Tardo mucho en... Yo la cuadra. Bueno, al menos me mataba a cuatro... A la vez. Algo, ¿sabón? Uy, que era una penta más de ilusión. ¿Dais por la suscripción, claro? ¿Timo se ha ido a FK? Es que están diciendo cuatro veces. ¿Timo? ¿Timo, no? ¿Timo ya nos juega? Es verdad. ¿Timo se ha ido? Se lo lo hemos quedado. No, no sé. Ahora ha dicho que me ha ganado un Gare, me ha ganado una puta. Seguro. Pero segurísimo. Y ese Zack... Ese Zack, ese... Ese Barden, ¿en serio? ¡Qué asco, por favor! Sí, ¿verdad? ¡Qué asco está dando, tío! ¿Cómo mete? Ah, no me ha dado. Ah, no me hice. Adiós, no me. Vuelvo. Ah, casi lo he. Seguro. Me ha dado. Shit. Me encanta. Hostia, hostia, hostia. Este no, este no. Este no me gusta. Buena. No, pañé. Uy. Sí, sí, vale. Uy, mierda, ahí no se ha venido para acá. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vamos. Buena. Buena. Vuelvo, vuelvo. No. Qué pena, qué pena. Aquí ha muy divertido la partida, la verdad. Me son las risas. Qué asco de... Dale, Blan, tú. Vámonos. Voy. Uy, no. No le he dado. No, con eso sí. Uy, es lo que meto ya. Madre. No, Zack. No. Se nos murió aquí el Flaver. No. Flaver, sí. Uy. Qué cagada. Mierda, no sé por qué coño le he dado otra vez al W. Y he vuelto ya al medio de las dos torres. Buah, ahora sí. Tengo extrañas. Voy a vender esto y me he pillado. Sí, evidentísimo. Qué mía, qué cagada. Le he dado sin querer a la W otra vez. Dí que sí. Vamos. El 13 rey vivo. Ya veréis, ya veréis. Qué coño ha sido eso. Qué coño ha sido eso. Me ha dado miedo y todo. Lo le damos a su render, chicos. Nos hacemos un favor. Te imaginas ahora darle un sub render ahí. Os mato. Es que os mato. Yo le voy a dar aquí, pero no le doy porque Ganel ha ganado aún. Hostia, espera. Voy, Zack. No, Zack. Mira qué chiquitín es, Zack. Ay, qué cabrón. Ahí me lo ha hecho. Estoy yendo. Chao. No, juego. Ahora queda todo chuli. No, no, hombre. Ahora queda todo chuli ahí. 35. Madre, tú. Madre. Como se pican, eh, tío. Yo es que, en serio, flipo. La comunidad del Lord. Es la hostia. Uy, ¿por qué tiráis la cadena? No, que meto a la torre. No lo entiendo. Oh, pues casi lo mato. Porque he hecho muy rápido la W ulti. Yo voy a hacerlo, nada, una milésima más rápido y lo mato antes. Pues ya sé lo que es. Sí, hazte la parte, anda. Hazte la... Si es que puedo. Vale, bien, bienísima. Vámonos. Pues nada, chicos. Una partidaza. Me lo he pasado súper bien. Espero que os haya gustado, la verdad. Ha sido bastante raro, ¿no? Eso de tener un game en mid. Pero bueno. Ha sido muy, muy, muy raro. Y pues nada más, chicos. Un placer. Ya sabéis. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente. Chau.